¿Qué quieres hacer, Rosy? ¿Podemos ir a la montaña rusa? ¿Ir a nadar? ¡Splash! ¿O jugar a las maquinitas? ¡Cuak! ¡Cuak! No, los patos más tarde. Creo que debemos... ¿Qué fue eso? ¡Es Gilbert! ¡Core! ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! Aquí estaremos a salvo. Pero necesitamos a alguien que nos protege. ¿Quién podría hacerlo? ¿Teddy? ¡Ya sé! ¡Teddy! ¡Teddy! Tenemos que ir a la sala por él. ¿Lista, Rosy? ¡Lista! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Mami no cierra el paso! ¡Corre ahora! ¡Ah! ¡Ups! ¡Vale un piato! ¡Bru! ¡Bru! ¡En pasivo! ¡Nos va a chupar! ¡Caio por aquí! ¡No! ¡Por aquí es mejor! ¡Vete sin mí, Rosy! ¡Sálvate! ¿Caio? ¿Estás bien? Sí, mami. Estoy bien. ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Oh! ¿Tú viste eso, Rosy? Ya derrotamos el vacío. Gilbert no podrá con nosotros. ¡Caio! Él se asustó con el vacío. Pero yo no tengo miedo. ¡Aio! Está detrás de mí, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! 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 Estaremos bien. Solo tenemos que estar quietos. ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! ¡Gilber! ¡Gilbert juega! ¡Cuidado, Rosy! ¡Gilbert juega, Caillou! ¡Gilbert juega! ¿Cómo vamos a subirnos allí? ¡Papi, subí! Ahora no, Rosy. Estoy pensando. ¡Allí viene Gilbert! ¿Qué vamos a hacer, Rosy? ¿Rosy? ¡Eso es! Podemos subir y buscar a Teddy. Buena idea, Rosy. ¡Allí está Teddy! Creo que debemos... Es decir, ¿qué quieres hacer, Rosy? Todo el día has tenido la razón. ¡Así es! ¡A Gilbert no le gustó el vacío! ¡Vroom! 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 Perdona que no te escuché antes. Tus ideas siempre tuvieron razón. ¿Quieres jugar en mi habitación? Prometo que te daré caso. ¡Hasta podemos alimentar los patos! ¡Hey! ¡Homo patos! ¡Cuac, cuac! ¡Ah! ¡Poja la parada de la tormenta! ¡Poja la parada de la tormenta! ¡Oh! ¡Pojeron la parada de la tormenta! ¿Qué fue eso? Parece que el árbol se cayó durante la tormenta. ¿Árbol se levanta? No creo, Rosy. ¡Mi columpio! ¿Se puede rogar? Lo siento, Caillou. Tenemos que despedirnos del columpio también. Pero... no me guste despedirme. ¿Dónde va Gilbert al sentarse? El árbol era su lugar favorito. Yo recuerdo la primera vez que traje a Gilbert a este árbol. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Gilbert! Este es el jardín. ¡Oh, Gilbert! Todas estas cosas nuevas deben dar miedo. ¡Ah! El árbol no te va a hacer daño, Gilbert. Los árboles nos dan sombra y podemos descansar. ¡Así! Y desde las ramas puedes ver muchas cosas. Jajaja. El árbol no solo era el favorito de Gilbert. También era el favorito de Rosy. ¡Encanta el árbol! ¡Encanta el árbol! Caillou. Hay alguien que quiere conocerte. Saluda a tu hermanita, Rosy. ¡Wow! ¡Ah! ¿Por qué llora? No te preocupes, Caillou. Es normal que los bebés lloren. ¿Cómo haces para que pare? Necesitamos encontrar una forma en la que Rosy se sienta mejor. ¡Ya sé! ¿Tal vez hay mucha luz? Quizás un abrazo de su hermano mayor ayude. ¿Un abrazo? ¿De mí? Pero ella es tan pequeña. Inténtalo. Tú eres su hermano mayor después de todo. Pero yo no sé cómo ser un hermano mayor. Ahora agárrala en la cabeza. ¡Dejó de llorar! ¡Tú tienes el toque mágico! ¡Tú tienes el toque mágico! ¿Ves? Ya eres un excelente hermano mayor, Caillou. Bueno, mi recuerdo favorito de este árbol es de antes de eso. Mi favorito es del día que nos mudamos aquí. Y sembramos el árbol juntos. ¿Qué? ¿Nosotros no los sembramos? Yo no me acuerdo. ¿Dónde estaba yo? Todavía no habías nacido. Estabas en mi panza. Una casa nueva, un árbol nuevo y un bebito por llegar. Muchas, muchas cosas nuevas. Está bien preocuparse cuando las cosas se sienten tan nuevas. No significa que no serán geniales. Solo hay que tomarlo un día a la vez. ¡Wow! ¡Ya lo tengo! ¡Mami, papi, esperen! Así está bien. ¿Mami, Caillou, quisieran hacernos el honor? Nos encantaría. Y ahora podremos crear nuevos recuerdos. Mientras evocamos con cariño los viejos recuerdos. ¡Ayudo yo! Síganme, por favor. Pero yo no quiero ir a un restaurante nuevo. Papi, yo quiero ir a... Créenos, Caillou. Este te va a encantar. ¡Mira! Ah, ah! Ah... He, 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 he. Ah... ¡ winnerio! ¡ Ajá! ¡Oh! Tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¿Y uno para mí? Quiero... ¡Muy bien, Caillou! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No, espera, Caillou. Eso... Picante. Está muy picante. ¡Rajo! Toma. Bebe agua. ¡Que me queme la lengua! Eso es wasabi, Caillou. Se supone que solo comas un poquitito. Esto ayudará. Ya no quiero comer nada nuevo. ¡Oh! Esto se ve delicioso. ¿Ah? ¡Rico! No quiero. Está delicioso, Caillou. Deberías probar. Te prometo que no está picante. No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. Ah... ¿Hay un menú para niños? Temo que no. Pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? Me... ¡Oh! ¿Una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Queso? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. Ah, ah, ah. Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que esta será la mejor tostada con queso del mundo. ¡Oh, wow! ¡Increíble! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Estás bien, Rosy? ¡Oh, oh! Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! ¡Es delicioso! Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¿Quieres probar la mía, Caillou? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida!